Tres, dos, uno, ¡fue! ¡Vamos! ¡Dos, dos, dos! Tienen 40 dólares para esta etapa de la carrera. Conduzcan uno de los vehículos identificados. Hasta la estancia. Bonacor. Bonacor. Donde se encuentra la siguiente caja de pistas. Los equipos se trasladarán por carretera hacia el Calafate. Específicamente a la estancia Bonacor, donde los espera la siguiente pista. Vamos, que te quedas ahí. ¡Go, go, go! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale, venís! ¡Vale! Cuando partimos, me di cuenta que me había adelantado. Y cuando me daba vuelta, no la veía alejada. Entonces, empecé a gritar ya, esos gritos que, en principio, eran para ubicarla en ella, después, empezaron ya a tener otro carácter, porque me empecé a desesperar. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos! ¡Avanza, avanza! ¡Vale, que todo no te quede! ¡Vamos, vamos! Así es que ya decimos el primer reto físico en frente al otro equipo. ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, por favor! ¡Ruta 11! ¡Kilómetro 22! ¡Vamos, el aeropuerto! ¡No, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, terceros o cuartos máximos! ¡Nos salieron los colombianos estos que tienen un físico de c***! ¡Colombianos y los chilenos! ¡Vamos a la ruta 11! ¡Kilómetro 22! ¡Kilómetro el aeropuerto, por favor! Para la próxima carga, bien la mochila, no con una sola. Así estás radiándote, no vas a poder correr rápido. Está bien, está bien. ¡Listo! ¡Distancia! ¡Vol, es por lo más rápido que pueda, señor, por favor! ¡Vol, es la primera pista! ¡Vol, es la primera pista! Ya es una realidad, ¿eh? Sí, es una realidad. Es que lo leí porque Pity se veía más agresivo. Va un conductor agresivo, estamos en una competencia. Venimos de última m***a, culpa mía. Viene muy cerca. Que vienen más atrás, ¿cómo? Está Colombia atrás de nosotros. Ya. Ya, y después de Colombia, tírate unos 500 metros más atrás, vienen así ya en caravana los otros. Están por acá, acá a la izquierda, acá a la izquierda, dale. ¡Bien, papá! ¡Qué saco, mi hijo! Chile se pasó sin darse cuenta, y nosotros nos dimos cuenta y nos metimos acá a la izquierda. ¡Chile, papá, papá! Vamos de primeros. Ahí está la caja. ¡Déjale, hágale, hágale, hágale! ¡Dónde está la caja, mono! En un desvío, los equipos tendrán que elegir entre dos opciones de tareas. Si después de intentar hacer una, quieren cambiarse a la otra, lo podrán hacer. En este caso, los equipos tendrán que elegir entre dos tareas relacionadas al ganado o vino, una de las principales actividades económicas de la Patagonia. La elección, fardos o esquila. En la opción A, cada equipo tendrá que empujar un fardo de lana de 200 kilos desde un punto a otro. Al lograrlo, recibirán la siguiente pista. Y en la opción B, los participantes deberán esquilar por completo un cuero de oveja con una tijera de esquilador para obtener la pista. ¡Viva! Fardos o fuerza. ¡Allá! ¡Allá! ¡Llada! Uno de cada lado, empujan, tienen que llegar hasta el otro lado. Es uno, ¿eh? Tuyo. ¿Quién quiere más? Ahí va. ¡Vale, mi amor! ¡Aquí está, pija, pija, pija! Te pido, mi amor. Opción A, fardo. Esta opción B, esquila. ¿Sabés? Sí. ¿Esquilar las ovejas? Sí. El objetivo es pelar todo este cuero. Ok, un cuero, un cuero. Un cuero, un cuero. Mi amor, yo creo que es más fácil ir a la torcia. Vamos, vamos, vamos bien, vamos bien. Rápido, Pablo. ¿Cuál escogemos, Pablo? Rápido, vamos. No, 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 pardo. Vamos, Pablo. Vamos, vamos. Vamos, Pablo. Ya no tenemos trabajo. Hasta la vuelta. Tiene que pasar la torba. Arriba, arriba, arriba. Me siento Rocky o algo. Bájale, bájale, bueno. Que no baje, que no pare, que no pare. Vamos a ir primero porque en realidad hemos enganchado el ritmo y los chicos colombianos justo se engancharon con un charco y en ese momento podríamos haber seguido porque tuvimos que frenar, doblar, esquivarnos y seguir. ¡Al, el mono! ¡Al, el mono! ¡Al, el mono! Relágen su vehículo hasta el Hotel Alto Calafate. Cumplido el desvío, los equipos deben dirigirse hasta el Hotel Alto Calafate para anotarse en la pizarra de tiempos y descansar. Este horario de llegada determinará el orden de salida mañana. ¡Córreo! ¡Arranca, arranca! ¡Hotel Alto Calafate! ¡Hotel Alto Calafate! ¡Hotel Alto Calafate! No estén en la pizarra de tiempos, tengan en cuenta que el orden de llegada de los equipos determina el horario de salida de mañana. ¿Quiénes son? ¡Ah, los gemelos! ¡Los gemelos! ¡Guau! ¡Repasamos a otros! ¡Hasta que bajaron los de Chile! ¡Bien, bien! ¿Pasaron todos ya? Quedan ahí uno, dos, uno atrás. Salimos primero en la largada, pero si es que está un poco distraído... Pestañeada y queda justo, no eso es preocupante. ¡Listo, listo, listo! ¡Vamos! ¡Gracias, Piti! ¡Vamos! ¿Dónde está la caja de pista? ¡Desvío! Vamos a hacer opción A. B. B, esquila. Opción B, esquila. ¿No? ¿La opción A no? No. ¿Qué mierda esquila? Yo no quejero ni... Opción... Ya, opción A. Opción A. Vamos. Opción A, pardo. Eso, vamos. Opción A, pardo. Pudame con mi dedito. Dale. Sigue, va a... Dale, dale. Jala, jala para atrás. Dale. Buenas tardes. Dale, mi amor. ¿Todo bien? Buenas tardes. Yo quito tu puerta. Vamos, lo está por aquí. El objetivo acá es estilar, telar todo el cuero. ¿Está muy difícil? ¿Vas a cortar un dedo? Dale, dale, jala. A ver, estoy yo. Bueno, chico. Listo. ¡Woo! Seguro en cuenta que no tienen que llegar a los equipos determinados. Ahora ya la salida de la mañana. Llevo. Sigue, sigue. Vamos, vamos. Vamos. Nosotros cogimos ese desvío porque conocemos lo que es la vida. Y nosotros sabemos que la esquirla no es tan fácil como transportar solo un cuerdo de lana. Entonces estamos acostumbrados a eso. Ya son actividades que hemos hecho antes. Muchísimas gracias. Reladas a su vehículo hasta Alto Calafate. Vamos, vamos. ¡Tu papá! ¡Primeros, papá! ¡Woo! ¡Woo! Muy buena, en el extremo. Los brazos. Estaba muy difícil eso. ¿Qué? ¿Y eso? Quilar, yo pensé que lo iba a dar. Yo pensé que era con... Claro. Sí, bebé, vamos a cambiar. Ya, vamos. Cambiamos. Vamos a cambiar. Dale. Prefiero hacerla. Yo también. ¿Quieres cambiar? Sí. Vamos. Gracias. Gracias. Traecen sus vehículos hasta hotel. ¿Listo? Gracias. Hasta el hotel, Alto Calafate. Ay, no, no, no. No, 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 no. No está a mi lado. Es que se coja. No, 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 no. ¡Una más, una más! ¡Gracias! Nos vamos a caer ahorita. Vale, ya la última huele a caca, no manches. Le echamos todos los kilos, no lo rendimos. Yo estuve a punto de echar un pulmón y un intestino por otro lado, pero no importa. ¡Ah! ¡Sí! ¡Vas! No te enseñan, la pizarra de tiempos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Gracias! ¡Tas lándese en su vehículo hasta el hotel, han tocado la fatia! ¡Tengo que agarre impulso! No me voy a dar por la silla, vamos. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Se quedó pegado! ¡Un, dos, tres! ¡Dale! ¡Un, dos, tres! Si se ha puesto, es solo un mal día, vamos. ¡Vamos, le ha cambiado de tarea! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Está ya, ya, vamos por la mitad! ¡No, estás loca, nos falta demasiado! ¡Papá! ¡Dale! ¿Cuántas las vamos a cambiar? ¡Dale! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale!